La rápida disminución de la población de vida silvestre del mundo es uno de los mayores desafíos ambientales que enfrentamos hoy. Entre 1970 y 2018, el tamaño de la población mundial de vida silvestre se redujo en un asombroso 68%, según el informe Planeta Vivo 2020. Esto incluye aves, peces, mamíferos y reptiles, entre otras especies. El informe, producido por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres, presenta una imagen cruda del estado de la biodiversidad de nuestro planeta. Se basa en datos de más de 4.000 especies monitoreadas, y muestra que la disminución de las poblaciones de vida silvestre se debe principalmente a la destrucción del hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. La disminución de las poblaciones de vida silvestre no se distribuye uniformemente en todo el mundo. El informe Planeta Vivo 2020 destaca que América Latina y el Caribe han sufrido las disminuciones más significativas, con una caída del 94% en las poblaciones de vida silvestre de agua dulce, y una disminución del 89% en las poblaciones de vida silvestre en América Central y del Sur desde 1970. Las causas de estas disminuciones son complejas, pero incluyen la destrucción de hábitats naturales debido a la agricultura, la deforestación y el desarrollo de infraestructura. El comercio ilegal de vida silvestre y la sobreexplotación también han contribuido al problema, con muchas especies siendo cazadas hasta la extinción por su carne, pieles u otras partes del cuerpo. El cambio climático es otro factor que está afectando cada vez más a las poblaciones de vida silvestre. El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia están alterando los hábitats y perturbando los ecosistemas, lo que dificulta la supervivencia de muchas especies. En el Caribe y América Latina, por ejemplo, los arrecifes de coral, que son hábitats esenciales para muchas especies marinas, están siendo dañados por el aumento de la temperatura del mar y la acidificación de los océanos. La disminución de las poblaciones de vida silvestre tiene consecuencias de largo alcance, tanto para los ecosistemas como para la sociedad humana. Los ecosistemas dependen de la biodiversidad para funcionar correctamente, y cada especie desempeña un papel único en el mantenimiento del equilibrio. Cuando las especies desaparecen, todo el ecosistema puede desestabilizarse, lo que lleva a la pérdida de servicios esenciales como la polinización, la fertilidad del suelo y la purificación del agua. La pérdida de biodiversidad también tiene implicaciones económicas. Muchas industrias, como la agricultura, la pesca y el turismo, dependen de ecosistemas saludables y un clima estable. La pérdida de biodiversidad también tiene implicaciones económicas.